Hola, yo soy Francis Egea, yo Diego Domínguez, somos profesores de cocina de IES Escuela y os vamos a enseñar cómo hacer una tortilla clásica, una tortilla enrollada, pero en vacío, le vamos a poner un poquito de champiñón, el huevo, una pizca de sal, lo vamos a envasar y vais a ver el resultado final, que va a ser una tortilla muy jugosa, apetitosa, blandita, con unos colores muy naturales. El champiñón está un poquito cocinado, vamos a casar el huevo, vamos a acceder, rompemos un poquito los huevos, lo mezclamos con el champiñón, tenemos nuestra bolsa preparada, ya lo tendríamos, trabajamos un poquito con la mano, para repartir bien el champiñón, para que se nos hidrate bien, ha dicho Dios, está un poquito asado, y vamos a pasar a envasarlo. Pasamos al vacío. Y el horno ya está en su temperatura, ¿no? Sí, el horno ya lo tenemos preparado, a 35 grados, ¿de acuerdo? Vamos a dar una cocción de entre 8 y 10 minutos, vamos a ver un poquito de la textura real que queremos de esta tortilla. Tampoco queremos subir demasiado la temperatura, ¿vale? Para evitar que el huevo pierda color, que se desnaturalice un poquito, que se nos coagule demasiado, que sea una coagulación bastante homogénea. Lo introducimos en el horno. Y en 9 minutitos, más o menos, tenemos nuestra tortilla. Vamos a ir preparando el pan para hacer el bocadillo. Bueno, vamos a sacar nuestra tortilla, siempre con la precaución de dejar salir el vapor, ¿vale? Porque si no, nos podemos descartar vivos. Ahora sí. Bien. Ahora vamos a seguir una tortilla con una textura súper, súper, súper ligera. En la que, si lo hacemos bien, despegamos un poquito las paredes, de los laterales, ¿vale? La vamos a emplazar directamente sobre nuestro plato. Vamos a lobecarlo un poquito. Bueno, nos ha cogido, además, una forma chula, ¿eh?, de parrilla, de la propia parrilla del horno. Vamos a colocarla, ¿eh?, con mucho cuidado. Y tendríamos nuestra tortilla envasada al vacío. Vamos a ir. Gracias por ver el video.